Hola, soy Niki. Y yo soy Emaus y esta es nuestra van Carmen Sandiego. Entra. Entonces, cuando entras por primera vez, esta será nuestra área de cocina. Muy bien, entonces tenemos una estufa de propano con dos quemadores y eso no siempre está aquí. Por lo general, guardamos eso. Tenemos un fregadero ajustable para que, si queremos salir y ducharnos, lavarnos algo o lo que sea que tengamos que hacer, o llenemos nuestro filtro brita de puente de agua. Podemos hacerlo. Así que esta cosa está unida a un tanque de agua dulce de 40 galones con un filtro que en realidad está debajo de aquí. Déjenme mostrarles este es nuestro tanque de agua de 40 galones. También tenemos nuestra impresora. Tenemos algunas cosas para jugar afuera, algunos alimentos secos adicionales en caso de que estemos fuera de la red por un tiempo. Este es nuestro increíble estante de especias en el que recluté a mi familia para que me ayudara a pegar estos pequeños imanes. Y así es fácil para mí darle sabor a la comida. Este es nuestro frigorífico, es un frigorífico Dometic. No sé los números porque mi esposo y yo en realidad no construimos esto. Decidimos que queríamos hacer vida en furgoneta y encontramos a alguien y lo hicieron. Así que aquí tenemos kombucha que en realidad explotó justo antes de que empezáramos. Y eso fue genial porque estamos en el viejo whisky ahumado, algunas verduras lo llamo equilibrado. Sí, en realidad es un regalo que recibimos de nuestro primo. Es una tabla de cortar como regalo de bodas establecida el 24 de junio de 2020 y la convertimos en una puerta de nuestra despensa. Para que puedas volver a ver, siempre tienes que levantar la mano por si algo te golpea en la cara. Así que esto es un montón de comida seca, café, miel, cosas, especias, arroz, todas las cosas que usamos. Bocadillos que comemos casi todos los días. Muy bien, así que esto de nuevo probablemente estará allí por un tiempo. Lo usamos un poco, estábamos en los smokies, pero la mayor parte del tiempo leyendo esto va a ser todos nuestros cajones para cosas plegables muy importantes. Este es un embudo plegable para que cuando estemos haciendo kombucha. Sé que es raro que esté haciendo eso. Pero fuimos a un anfitrión de cosecha y era una granja de kombucha y mi esposo es un bebedor de refrescos. Así que hizo un trato conmigo de que si hacía kombucha todas las semanas dejaría el refresco. Así que él está manteniendo su parte del trato y yo estoy explotando kombucha por todos lados. Muy bien, tenemos este cajón que cubrimos nosotros mismos. Todo estaba cuando llegamos aquí, pintamos todo de blanco y cubrimos los cajones. Aquí va a ser donde gira una olla. Esto va a ser RT cajón. Tenemos nuestro Nutribulet algunos TE con acento agudo S que son familiares como empacados. Tenemos una familia haitiana, por lo que tienen un remedio de té para literalmente todo. Así que solo tomo un poco de té y lo pongo en bolsas para nosotros y sí, es genial. Así que ahora debajo de aquí es donde vamos a tener un tanque de agua gris de 4 galones. La bolsa de gimnasia de mi esposo, tenemos seguridad primero. Así que tenemos nuestro extintor de fuegos artificiales, ¿verdad? Tenemos todos nuestros suministros de limpieza, algunos equipos de cocina adicionales en Airfryer que usamos cada vez que cocinamos, lo cual es realmente genial. Así que esto va a ser la seguridad primero. Todo nuestro detector de propano, nuestro monóxido de carbono, todo eso está ahí solo para asegurarnos de que todo esté bien. Y luego está nuestra estación de carga USB y son de calibre 12, no sé, no me llamen. Conectamos cosas para que funcionen. Ahí es donde va. Muy bien. Entonces todo esto está bajo nuestro control. Y estas son nuestras luces. Puede atenuarlos, subirlos, bajarlos, apagarlos. Nuestro amplificador celular es muy importante porque somos empresarios, por lo que necesitamos wifi de vez en cuando. Y así, cuando lo apagas, no tienes prácticamente nada. Si lo enciendes, te arranca un par de barras, lo cual es realmente genial. Creo que es un weebus de wifi de Verizon, quiero decir. Luego tenemos una bomba de agua para que cuando la enciendas la escuches. Ahora saca el agua. Así que podemos usar esto, podemos usar la ducha. También podemos usar la ducha al aire libre en la parte de atrás a la que llegaremos en un segundo. Y luego la bomba de enfriamiento que calienta nuestra agua. Y entonces, esto es especialmente bueno justo después de que dejamos de conducir, hace correr el agua a través de las placas, calienta las placas que se calentaron mientras conducía y luego calienta el agua para que esté bastante tibia. Así que lo hacemos justo después de dejar de conducir. Y luego esto de aquí es nuestro inversor. Y entonces esto nos va a permitir tomar nuestra energía de la batería y usarla para enchufarla. No sé si mi esposo está hablando de eso, pero solo sé que puedo leer aquí cuando está a punto de agotarse. Eso es lo que sé y solo enciendo esto para hacer que nuestro algo esté realmente enchufado con las puntas. Eso es lo que tenemos que empezar. Entonces, si aprende algo de mí, no tiene que ser un experto en tecnología para poder operar un autobús o para poder comenzar la vida de una camioneta. ¿Sabes a lo que me refiero? Puedes comenzar y aprenderlo en el camino. De acuerdo, no lo estamos aprendiendo, solo úsalo. Bien, entonces esto es importante. Esto es algo que sé Víctor en energía. Esto nos permite saber en tiempo real cuánto tiempo nos queda hasta que muramos. Todas nuestras baterías se agotan, por lo que nos quedan 34 horas si todo funciona como ahora. Y luego aquí pongo estas cosas. Son solo imanes, pequeñas tiras para que podamos colocar nuestros cuchillos y espátulas solo para ahorrar el mayor espacio posible. Y mi esposo en realidad agregó esto. Al principio estaba un poco en contra, pero ahora me encanta. Es nuestro espejo de tamaño completo para mí, al menos cuando lo volteas de esta manera porque está extremadamente magnetizado. Entonces puedo ver todo mi pequeño cuerpo corto o si lo inclino hacia abajo, puedo ver todo el camino hasta mis pies. Así que esto es genial. Chicos, hicimos el 95 y ya saben, a nosotros sabíamos que solo queríamos cambiar, queríamos poder vivir más libres y de ahí vino el emprendimiento. Y después de hacerlo durante un par de años, poder vivir ahora en una furgoneta. Quiero decir, mucha gente nos pregunta, oye, oye, ¿cómo pueden pagar esto? ¿Qué hacen ustedes en el trabajo mientras están de viaje? Y quiero decir, así que hemos estado, hemos estado retirados de 9 a 5 durante aproximadamente 8 años. Sí, bastante tiempo, y simplemente, hemos entrado en muchas cosas diferentes solo porque no queríamos tener que trabajar de 9 a 5. Así que era como lo que teníamos que hacer, ya sea un camión de helados, ya sea que comenzar nuestro propio concesionario de automóviles, hemos hecho ese trabajo de marketing. Y así hemos comenzado en realidad una universidad que se llama Universidad de la Libertad. Del hielo, o, mi bebé ahora es un autor consumado. Bueno, y lo que hicimos fue simplemente tomar experiencias porque mucha gente nos preguntó, ¿cómo puedes viajar por el mundo y no tener que trabajar? Entonces pusimos algunas de nuestras formas más lucrativas dentro de ese libro. Es una lectura realmente rápida de lo que necesita, cuánto cuesta comenzar, ya sabes, cuánto tiempo lleva ganar una cierta cantidad de dinero y todo eso. Y entonces, de esa idea surgió la Universidad de la Libertad, que es más o menos una universidad para personas que pueden querer probar una forma alternativa y solo una vez más, la libertad. Entonces, hay muchas formas diferentes de generar ingresos pasivos. Entonces, en lo que nos estamos enfocando en este momento a través de la vida en furgoneta es para mí, Airbnb. He tenido Airbnb durante aproximadamente 67 años y comencé a enseñarle a la gente cómo hacerlo porque, sinceramente, me vi obligado a que la gente entrara en mi VM y me enviara dinero y me dijera, tienes que mostrarme cómo hacerlo. Yo estaba como, oh, bueno, ella siempre fue genial, solo dirigía el negocio y ya sabes, solo la gente solo preguntaba, hey, ¿cómo puedes hacer esto?, ¿cómo envías mensajes directos y esas cosas? Pero solo la gente lo quiere paso a paso. Entonces dije, está bien, déjame darte una explicación paso a paso de cómo hacerlo y cómo automatizarlo porque ahora estamos en el punto en el que no lo ejecuto en absoluto y estoy viajando y solo tengo un equipo de personas que lo manejan donde ni siquiera veo que mis propiedades obtengan otras nuevas y puedo simplemente ver si hay alguna emergencia que realmente sucedió. Por lo tanto, es el verdadero camino de los ingresos. Y luego llamé a mi bebé el rey del retrete. Sí, básicamente hace un par de años siempre quise encontrar una manera de estar en línea porque sentí que el mundo estaba en transición. Entonces, ya sabes, mira a Amazon y ya sabes, todas estas empresas que se basan en línea ahora y sabía que eso era algo en lo que quería entrar. Así que solo tenía que encontrar un producto que encontrara un pequeño nicho agradable en el espacio del baño. Como ella mencionó baños, todo bien, y yo, ya sabes, parece raro, pero mira, puede ser millonario por cualquier cosa, ¿verdad? Y comencé a vender inodoros y otras cosas en línea y comenzó a crecer muy rápido y hemos tenido la suerte de poder tener un negocio de más de 6 cifras con el comercio electrónico y la conoces con su AirBnB y es solo sido una experiencia increíble. Solo vendo esos productos. Y esta es nuestra mini ducha. Realmente queríamos que esto se sintiera como en casa si íbamos a pasar de un lugar estacionario real a estar en la carretera todo el tiempo. Y así obtuvimos este azulejo de ducha realmente genial que la mamá de mi amigo nos dijo que pusiéramos en verde. Quiero hacer todo bien y ella dijo que no, necesitas algunos toques de color. Haz lo que quieras. Solo se vive una vez, así que nos pusimos verdes y me encanta. Es una de mis partes favoritas de la camioneta y así podemos ir al baño. Es un inodoro de compost y el inodoro de compost de cabezas naturales donde apuntas a los agujeros en el frente para los líquidos y luego apuntas en la parte de atrás para los deuses. Bien, tenemos estas cositas indignadas. Tenemos nuestro spray por si pasa algo. Y luego, lo más importante es rociar vinagre después de que el inodoro funcione para que todo porque no parpadea, por lo que en realidad no huele. No hemos tenido ningún olor aquí. Es solo, ya sabes, solo para lavar todo. Así suena un poco de crecimiento. Bob aquí es nuestro tercer pasajero y hace mucho por nosotros. Él es nuestra mesa de café. Siempre que queramos sentarnos en la cabina delantera y tomar un café o jugar, también tenemos nuestro tercer asiento de pasajero. Entonces, si alguien quiere sentarse allí y viajar con nosotros, esta también es nuestra lavandería. Así que arrojamos nuestra ropa sucia allí y la mantiene completamente a prueba de olores. Así que sí, es bastante tonto. Muy bien chicos, acabamos de hacer el ala este de la mansión. Ahora vamos a hacer el dormitorio principal y el ala oeste de la mansión. Entonces, esta primera área, digo en broma, es como nuestra área de spa que tiene todas nuestras lociones y productos para el cabello, gel para el cabello para bebés, todo sobre todo eso. Y luego aquí va a estar nuestra biblioteca principal. Esta será nuestra farmacia maestra. De acuerdo, el punto número 2 y estas van a ser todas nuestras cápsulas de alimentos super verdes que eliminan el maquillaje. Básicamente lo que sea que necesitemos para poder mantenernos saludables. Este es nuestro médico favorito actual aquí. Es una super vitamina alimenticia para que podamos consumir todas nuestras verduras. Y luego aquí está nuestra sala de juegos multimedia. Y entonces, estos van a ser todos nuestros drones. Todas nuestras cosas eléctricas que necesitamos. Todos nuestros juegos realmente divertidos. Un libro para colorear para adultos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, todo eso está aquí. Y luego, este es en realidad el juguete de mi bebé y no pensé que lo necesitáramos. Pero estoy muy contento de haberlo recibido. Él mismo montó esto. Es un manitas tan jodidamente sexy. Todo bien. Así que sacamos esto y hacemos una noche de cine y es muy, muy divertido. Así que es una pantalla de 72 pulgadas y la tenemos con una barra de fuego donde acabamos de mirar desde nuestra computadora y amamos a Everett. Así que tenemos sus cosas aquí. Esta es esta sección de diseño. Él es de muy alto nivel aquí con su Luis y todas estas cosas geniales. Así que tiene muchas cosas. Yo probablemente tengo un poco más. Este es el armario californiano de mi sección. Y como pueden ver, todas son secciones grabadas para camisas, ropa deportiva, sin sostén, para todas mis cosas para el cabello, mis pelucas, todas esas cosas están mal allí atrás. Todo bien. Y luego, lo que realmente me encanta porque siempre necesitas más espacio de almacenamiento es que usamos estas almohadas como almacenamiento adicional. Así que todos nuestros abrigos están aquí. Todos nuestros pan ser como en uno. Todas y cada una de estas almohadas, excepto las dos en las que dormimos, estarán llenas de cosas. Todo bien, para que podamos estar listos para cualquier clima o cualquier ocasión. Todo bien. Así que déjame decirte lo que hay debajo de cada uno de estos. Estos van a ser todos nuestros suministros de cocina. Y también nuestro calentador está debajo. Entonces, si miran aquí, si pueden ver el calentador de abasto, en realidad comenzamos a reír durante la Navidad, en realidad el día antes de Navidad. Y entonces esto fue útil y sale aquí mismo. Dispara el aire, ya sabes, aire caliente y hace mucho calor aquí. Así que me encanta que también tengamos un vaporizador facial, todo tipo de utensilios de cocina, todas nuestras cosas de lavandería en esta área. Esta es nuestra sección al aire libre debajo de esto. Vamos a tener todos nuestros inflables como hamacas en nuestro columpio para eso. Colgamos aquí. También tiene artículos de tocador, patines, todas las cosas al aire libre. Aquí son solo un poco más de almacenamiento para ropa ligera. Las cosas realmente voluminosas son el saco de dormir aquí y luego toda nuestra electricidad está aquí abajo. Puede ver cada vez que las cosas se apagan, simplemente lo reiniciamos con este tablero de control. Así es como se llama en nuestro ventilador máximo. Así que eso sucedió algunas veces en las que IMAX son fanáticos que nos darán luz verde de la muerte. Si alguna vez han estado en un venti, saben que es una luz verde de la muerte y seguirá parpadeando, así que simplemente la reiniciamos ahí abajo. Entonces, la última pieza de almacenamiento aquí arriba será para nuestros zapatos. Nosotros legítimamente, quiero decir, así es como una verdadera vida de furgoneta es mantener sus zapatos. Cuando nos mudamos por primera vez, era perfectamente agradable y puedes encontrar todo lo que están lanzando allí. Ahora tenemos como más de 50 pares de zapatos aquí porque nunca sabes si te van a invitar a ver al presidente o si vas a acampar. Entonces, sabes que tienes que estar preparado para cada ocasión. Entonces, otra cosa que realmente nos apasiona, creo, es mostrarle a la gente lo posible, no sólo la vida financiera, no sólo en libertad, sino también en la representación correcta porque creo que él y yo éramos de áreas del centro de la ciudad. Él es de Brooklyn. Soy de Baltimore y te digo que no fue nada. Estoy siendo correcto en la vida. Parece que nunca he oído hablar de eso y mis amigos dijeron, hey, esto es lo que voy a hacer. Ni siquiera era una cosa ni siquiera ser como lo que es viajar por el mundo. Es como si te tomaras tus dos semanas de muchas vacaciones y esa fuera la norma y eso es lo que pensamos que teníamos que hacer hasta la jubilación, ¿no? Y entonces tengo ganas de poder ver ahora lo que es posible y ver a más personas que se parecen a nosotros en la vida de la camioneta. Lo hace sentir más seguro y fácil de hacer. Es algo así como si ves a alguien más haciendo lo que dices, o, puedo hacer para escribir. Y así es como me siento porque la cosa número uno que la gente pregunta es cuando la gente hace eso, literalmente, lo recibimos ayer pero ahora. Nunca he oído hablar de los vasos sanguíneos o conoces nuestro ser y nos reímos mucho, pero sorprendentemente, desde que publicamos un vídeo como en YouTube, la gente se comunicó con nosotros y solo ha sido una de las preguntas iniciales. Sí, es como aspirar y la gente aspiraba a nosotros, así que pensamos que sí, esto está bien. Disfrútalo, tienes que compartirlo con otras personas para que sepan que es posible y luego puedan intentarlo también. Entonces, nuestro consejo es solo alquilar uno para un fin de semana, ver si puede vivir en él, si puede, luego encontrar una manera de hacerlo, ya sea que tenga que poner un colchón en una camioneta al principio y luego construirlo como usted vaya o si le gustamos y estamos como mira, realmente no sabemos cómo construir nada. Definitivamente voy a tener el deseo de encontrar a alguien que pueda más y más que los lugares de conversión y que tenga una buena y antigua universidad de YouTube que pueda mostrarle cómo hacer prácticamente cualquier cosa. Muy bien chicos, esto es en realidad una de mis partes favoritas acerca de la furgoneta, es nuestra para una pared donde solo tenemos así, una de mis fotos favoritas es mi foto de la boda, este señor y señora. Eso es algo que realmente me gusta y todos los diferentes tipos de autos. A mi esposa le gusta simplemente cortar los marcos de los cuadros y simplemente colgarlos, lo que nos convierte en un gran diseñador, ¿verdad? Así que ella hizo lo suyo aquí. Otra cosa genial es que en realidad tenemos estas pequeñas plantas aquí y la forma en que pudimos evitar que se cayera cada vez que conducíamos bien y golpeamos un pequeño bache es en realidad bélico arruinarlo bien aquí. Así que tenemos velcro justo debajo de este aquí y luego simplemente lo ponemos aquí en el mostrador y todo lo que tienes que hacer es empujarlo hacia abajo y mirar robusto y lo hacemos para todos y cada uno de estos. Sabes que soy un poco grande, así que a veces mi brazo puede derribarlo y mi esposa se enoja, pero simplemente lo volvemos a poner. Es duradero, no se rompe. Muy bien chicos y miren esto de aquí. Esto simplemente aparece y, a veces, lo usamos mientras cocinamos solo para darnos un poco de espacio adicional. Pero a mí, me gusta usarlo como mi oficina. Tenemos una silla giratoria justo aquí que gira y pueden imaginarme trabajando aquí disfrutando de una hermosa vista. Saben mientras trabajamos mientras trabajo, pero saben, es una de mis cosas favoritas. Y una vez que queremos dejarlo, todo lo que hacemos es hacer clic aquí y baja así. Muy bien. También tenemos esta mesita genial aquí mismo que cada vez que queremos cenar o montar una oficina o simplemente relajarnos, jugar algunos juegos, simplemente la sacamos de aquí y luego simplemente regrese aquí y escriba debajo. En realidad es un pequeño clip. Así que tienen como estos pequeños pasos, en realidad tienen como esta pequeña encuesta que en realidad guardamos debajo de este asiento aquí y simplemente la atornillamos en pops y tenemos dos de ellos. Y luego simplemente ponemos la mesa encima. Y a partir de ahí, tenemos un pequeño y agradable comedor, barra de oficina, barra lo que quieras para que sea una mesa. Así que en realidad tenemos un deshumidificador aquí mismo instalado para nosotros también. Es genial, en realidad solo puedes quitártelo una vez. Esta pequeña franja real de aquí se vuelve azul, lo que es ahora. Solo tienes que enchufarlo y lo dejas afuera. Simplemente lo enchufamos afuera durante unas dos horas más o menos. Y luego todo amarillo significa que está seco y listo para ser parcheado aquí. Muy bien. Y cuando es hora de irse a dormir es bastante simple. Así que ahora puedes ver que es una sala de estar a la derecha o un área de conversación. Y lo que hacemos es simplemente sacar algunas cosas de los edredones y las almohadas de la ropa de cama y todo. Lo movemos y luego hay como estas dos pequeñas barras que unimos como barras de madera. Y si pueden ver aquí, tienen estos pequeños clips incrustados aquí, este pequeño espacio donde lo colocamos en solo cuatro de ellos y luego simplemente quitamos estas tapas y queda perfectamente justo en el medio. De hecho, incluso puedes hacer esta parte y se convierte en un pequeño sofá en forma de U. Y luego, ya sabes, una vez que pones este aquí, es malo, lo cual es genial. Y, por supuesto, una vez que es hora de irse a dormir, tenemos nuestras cubiertas magnéticas para ventanas que simplemente se colocan aquí. Tenemos uno para casi todas las ventanas. Así que este es uno aquí para este, sin embargo. Así que puedes simplemente, es bastante simple. Solo tíralo justo aquí. Lo siento plantas. Y luego solo cubre la ventana. Y luego este último de aquí. Solo tíralo aquí mismo. Y luego está oscuro, ¿verdad? Es perfecto. Así que es genial y si pueden ver estos parches, nos emocionamos mucho porque estos son todos los lugares que tenemos la oportunidad de visitar. Montañas humeantes y seguirán apareciendo más parches y, finalmente, todos estos tendrán escotillas, por lo que estamos emocionados por el viaje. Esta es nuestra segunda oficina aquí atrás que tenemos, lo cual es genial. En realidad, podríamos simplemente tirar hacia abajo estos pequeños clips y sacarlo un poco atascado. Pero aquí tienes, saca esto para mantenerlo resistente y adivina qué. Libertad, ¿verdad? Así que simplemente nos relajamos, nos sentamos y hacemos nuestro trabajo. Sabes, a veces pones un poco de comida aquí, comes, tienes un buen almuerzo. Así que es genial y adivina qué. Tenemos un gimnasio aquí en la camioneta, justo en la parte de atrás. ¿Derecho? Así que tienes estos geniales Lars Back, solo agárralos. Funciona muy rápido cuando quiera y me encanta. Date la vuelta para obtener algo de advección. Y sí, eso es todo. Está bien, pero también podríamos cerrar esta puerta, lo cual es increíble y emprender un viaje sin bicicletas, lo que realmente amo. Así que tenemos la de ella y la de él o la de él y la de ella. Después de un par de chubascos y mucho tiempo, decidimos comprar estas pequeñas fundas para los asientos y lo que hacemos es quitarlas. Tenemos esta bicicleta genial, supongo que se podría decir. Un portabicicletas, supongo que es un portabicicletas, ¿no? Que en realidad solo va encima de estos clips de escalera aquí. Para mí fue un gran hallazgo porque, ya sabes, yo no quería tener que conseguir todo el edge y no ser capaz de abrir las puertas o tener que desmontar todo. Así que esta cosa se engancha justo aquí a esta escalera y enganchamos estas bicicletas justo aquí. Genial, fue súper económico y cuando quieras subir a nuestro segundo piso al techo, simplemente lo quitamos, subimos la escalera y disfrutamos. Muy bien chicos, también tenemos una ducha al aire libre que es genial. Cuando quiera usarlo, simplemente abra esta pequeña cosa aquí, sáquelo y simplemente encájelo allí. Y también tenemos como un gancho que acabamos de sacar de esta pequeña área de almacenamiento. Sujétalo aquí mismo con ese velcro y encaja justo allí, puedes ducharte. Muy bien chicos, bueno, muchas gracias por visitarnos y Carmen Sandiego en casa. La próxima vez te daremos unas galletas y limonada. Soy Niki y mi red social es niki-adelantefer. De tuve que cambiar algo cuando me casé porque se tomaron las pieles regulares de Niki y soy Emmaus y mi identificador de Instagram es Emmaus que es MMAU. Ese Ferdinand me gustaría Ferdinand de Bull, así que puedes como Ferdinand y creo que yo soy el único allí, por lo que es bastante fácil de encontrar y el sitio web comercial es www.miamikettlebell.comdiversity.com, donde puede encontrar nuestros cursos, de hecho puede comprar nuestro libro. El libro también está en Amazon para que pueda obtener libros electrónicos gratuitos y su capítulo es si quiere saber cómo darse cuenta de que queremos darle valor e inspirarlo solo para ver si el espíritu empresarial es para usted. Así que sí, nos encantaría verlo y no podemos esperar a que se inscriban. Sí, sí, y también echa un vistazo a nuestro YouTube, pero te encantan los ositos de goma, ¿verdad? Y puedes ver nuestros trayectos y nuestros viajes. Así que nos vemos en la carretera a Amor. Amor.